Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que no le resbala tú! ¡Está nuevo! ¡No hay un pecado! ¡Ya levanta ahí el salto! ¡Ya se ha muerto! ¡Juéltame! 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 Espera, despacito, despacito. Se ha sacudido otra vez. ¡Bien! ¡No me caben los pies! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos, Ibai! ¡Venga, pa'lante! ¡Esta es fina, eh! ¡Venga, cabrón! ¡Va, va, va! 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 Si se tira aquí, se va a partir la crisma, así que... Ahí está, ahí está. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Coño! Se te ha acabado la cerveza ya, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Basta! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, yo sí que es! ¡Vámonos! ¡Tú vele al palco, ¿vale? ¡Eh, campeón! ¡Y ahora ya? ¡Tú nos venís con efterla a correr o aún por el palo! ¡Párense muy bien! ¡Párense muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien.